hola qué tal amigos hoy vamos a hablar de fusión pro y también vamos a hablar de nada más y nada menos de los dólares al darle doble tap nos va a mandar varios dólares como regalo pero si ven aquí ya tengo bolsita morada en tres y vamos a ver cuántos dólares me suman tengo ahorita 5917 vamos a ver cuánto me suman este pequeñito si le doy doble tap ahí está tenemos en 17 ahora subió a 24 nos dio solamente 7 dólares esta es una fusión también y está en nivel 4 para obtener esto son me daría dice doble equipo para obtener 15 billetes vamos a ver si nos da 15 billetes y es correcto ya está en 5939 y este nos debería dar 68 billetes cada uno ese es el nivel más alto vamos a ver si nos da los 68 guau sí y sí sí nos da los dólares y para qué sirven los dólares bueno para comprar energía aquí también o para comprar en shop aquí varias varios productos aparecen en dólares o también de actualizar puedes actualizar estos cofres o acá bajito comprar nuevos ítems para tus objetivos si te gustan este contenido y quieres apoyo en energías únete a los grupos de whatsapp telegram y disco que tenemos disponibles para ti suscríbete si te ha gustado este vídeo y no te pierdas de los vídeos anteriores donde explicó varias cosas de este producto o este juego de aliexpress yo soy el tío jaguar